Mi nueva rola con mi nueva party de Gansels Esto es un party de Gansels, 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 Gansels Dije que ni sube el sistema, que la noche esta buena Pa' sacar un par de mujeres que estén buenas La música hasta que suena, las bocinas hasta que truenan Estamos en el VIP con un par de lenas Se asaltó el nuevo demonio La disco se convierte en un manicomio ¿No te vas apreciando? Eso es obvio Me vale verga si tienes novio Ella entra, se queda mirando Sé que mi estilo le está gustando Si andas sola te atrapó Ya sabes que soy el demoniaco Yo fui hecho para el desmadre ¿Dónde están los perros que ladren? La puerta que toco solita se abre Parece que lo vamos a matar, sí Lo de nosotros no es un juego Siempre ha sido llama y fuego Tren de los puros homies que los voy a dejar en el suelo Esto está que arde Pues claro, este maleantes Dije que ni quien lo sabe Que nosotros somos los gigantes Parece que estoy bien high Y se siente espectacular La nena se pone loca cuando ella escucha mi música de rap Sin hablar Así que no presúmate sus diamantes Que le vamos a dar plomo Party de gangsta, party de calle Yo sigo en la cima Siempre en pie Con el nene matando la angustia Como debe ser Saracuch Muchas botellas de tequila Hasta el amanecer No pares, DJ Que esto siga Los que estés a mi lado Nunca los pararán Por eso yo celebrando Si no vamos a parar Yo sé que tengo flow Pero no pa' presumir Los presento a mi baño Hasta la muerte Y hasta el fin Yes Ya tú sabes Esta es la promoción Ey, esto es una promoción Lo que hace Que no se haga un preview Un preview Ven y se me caja eso Pero me dice Ey, no vas a sacar las botellas Que esta noche Las mujeres quieren ponerse Bien de aquellas Saca la blue drink Que nos lleve a las estrellas Todos los artistos Paraneos Súbeles blue in al estereo Que después de esta noche Todo está en un misterio Ey, loco Mira, guachá, guachá, guachá Te voy a decir algo No entiendes Ya tú sabes Estamos nosotros Armando música de verdad Así que no haces desvidiosos Ok Tú sabes que nosotros Estamos en la cima Gracias a mi gente Que nos apoya A los que creen en nosotros Ya tú sabes Muchos los conocen Y esperamos de su apoyo Ok Corona, papá Corona Corona Nada, nada, nada De cosas caras Nada de cosas caras Lo otro vamos a enseñarnos L inversión Tenemos que hacer Noon 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 Gracias.